de los centrales jonathan paz es el más débil y si se acuesta se recuesta por los costados el del mango sánchez y depende de quién ponga porque la pasada y es el amigo los dos seguidos de araujo no hubo dos seguidos pero hay que ver también por ejemplo en el gol de real sociedad quien falla es nájaro a él le roban la pelota y dedica el gol de la real sociedad el error defensivo que hay que darle más tiempo pero dicen la pérdida de la pelota bueno me alegra muy a mí me impacta todavía a mí estas estas últimos préstamos que he hecho olimpia de andrea orellana maratón de veras que es muy al real españa porque es orden olimpia a mí me sigue sorprendiendo porque yo valoro a brayán velázquez mueva como un jugador de mayor calidad que el promedio imagínate ver alex lópez con la de potros cuando te toques también lo vas a sentir pero pero no es un préstamo es diferente o sea el tema la competencia yo digo yo lo digo más por la camisa no por claro no ver alex lópez yo lo creo verde azul la verdad va a ser yo más que el colipio pensaba como estaba pero lo buscaron un bien que dijo que lo habían buscado que pensamiento más equivocado el de quien el suyo porque no va a ir alex lópez al motagua porque a mí me encantan esas historias de figo pero esos cambios que nadie espera y que crees que está vinculado en el equipo que chirinos he sido a motagua también es encantado porque yo digo que depende por ejemplo patón a motagua quizás sí porque salió podemos decir entre comillas con sangre pero el patón es patón es peor pero por la forma que salí con sangre en el ojo mientras que chirinos es un amor con el olimpia y también es que eso refleja yo no tengo una novia por todos los equipos es como ver a rubilio en olimpia no pero es que no hay una mala relación del jugador cuando el jugador se va con sangre en el ojo ahí sí se puede ver diferente por ejemplo cuando luis garrido estaba convencido de que quería jugar con motagua o sea te imaginas que que rubilio motagua o sea hubiese pasado el desacuerdo y olimpia hubiese necesitado ahí donde te querés mostrar y libia se ha ofrecido más dinero limpia es más yo estoy yo no sé si estarán de acuerdo que ya no es el tema económico por ejemplo hicieron todo lo que iban a hacer pero vos crees que hay un jugador de motagua que no ha pensado en algún momento en su vida ser del olimpia vos crees que hay alguien con tanto amor para motagua que dicen no los que ya están consolidados y que han estado toda su vida en un equipo en el caso de motagua o viceversa olimpia no creo no yo creo que hay cosas más más grandes que el dinero o sea por ejemplo bueno depende también cómo te fue en la vida no si hablamos su rubilio castillo creo que le ha ido bien vaya por ejemplo si rubilio es el goleador histórico de motagua ese vínculo si por ejemplo rubilio no lo hubiese buscado maratón sino limpia si olimpia hubiese centrado en la contienda por rubilio hubiese tomado la misma decisión yo creo que se hubiese inclinado siempre prioridad motagua ahora si motagua le dice sabes que con esa lesión no te quiero ahí es diferente pero ahí estamos hablando de la forma pero motagua nunca lo descartó correcto entonces estamos hablando de la forma el trato propio lo ha dicho por respeto a la afición si yo lo veo que no tiene yo lo miraba bien del maratón y ahora lo mismo profesional profesional brian moya brian moya va a jugar este partido este clásico con sangre en el ojo de demostrar que fue un error haberlo dejado ir un momento darle más minutos se acuerdan contra un pn que olimpia pidió no que no jugarán no sé si era el toro pinto podría olimpia todavía existirá esa posibilidad que sólo pone ya antes de hay cláusulas una cláusula antes de prestarlo al equipo pero cláusulas de miedo exactamente si voy hablo ahorita en la conferencia porque va a jugar claro claro eso queda ahora después de contra ellos en su momento no necesitaba y yo no estoy de acuerdo por ejemplo no no pero porque no había no había contado pero era en la pentagonal pero lo que sucede es que el momento que vivía olimpia en ese momento al que vive hoy olimpia no necesita un clausurazo para que no juegue moya y poder ganar el partido ahora en ese momento hay otras cosas que influyen también por ejemplo si el equipo le sigue pagando el sueldo yo puedo poner en la cláusula que no juegue contra mí y con ahora entiendo que a braver moya no pasa si no braver moya real españa le paga al españa le paga entonces perfectamente me imagino que fue una negociación claro hago todo el sueldo pero puede jugar todos los partidos exactamente olimpia dice está bien bueno conoce las debilidades conoce bien al equipo y hay para mí porque es tan atractivo este juego más allá de que es un clásico y que motagua maratón también me llama mucho la atención pero el invicto del olimpia o sea ese prolongado invicto la posibilidad de llegar a 40 partidos olimpia está a cuatro juegos cuatro partidos para establecer una nueva marca o igualar la mejor marca de todos los tiempos para mí no es poca cosa a mí es muy atractivo esa esa otra gesta para olimpia yo siento que dentro del equipo está existe esa motivación y la motivación existe continúa pero no es el partido del récord o sea aunque gane o empate este partido va a seguir no es a ese tema del invicto lo que pasa es que hoy podemos decir españa por cómo está jugando por el inicio no tan contundente de la olimpia hay una posibilidad real me parece a mí de que la españa pueda quitarle el invicto a la olimpia o sea lo que hoy hablamos de una posibilidad real porque españa está mejor que el torneo pasado y porque olimpia no ha empezado también por ahí pasa realmente un en riesgo el invicto de la olimpia este sí totalmente está en riesgo porque estuvo en riesgo contra génesis estuvo en riesgo contra maratón lo salvó de milagro o muy apretado entonces contra esta españa en san pedro zula hay riesgo por cómo empezó por cómo ha empezado el torneo real españa sí pero no creo para mí olimpia va a ganar se lo ve favorito olimpia sí 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 lo veo favorito más allá de que puedan decir que ha empezado irregular que ha estado temblando ahí el el tema del invicto pero limpia estos partidos de hecho creo que este es uno de los partidos favoritos donde vamos a volver a ver a la olimpia que que ha venido siendo durante toda esta estos largos años donde ha estado reinando real españa si le doy mérito obviamente que ha sido uno de los equipos que nos ha sorprendido pero para mí el favorito y que lo va a ganar es olimpia el partido dice nestor y toni partido de alto riesgo para mí para un alto riesgo para olimpia y me parece que puede perder el invicto en este encuentro es el momento de real españa o sea por muchos factores por muchos factores porque ha iniciado bien porque tiene confianza porque tiene que hacerse sentir también con su gente en el estadio en el olímpico porque ya lo hizo una vez no quedó en la historia también quitándole el invicto al olimpia y es un gran momento es un gran momento lo que nestor dice cuando olimpia en el 70 y el vano 40 partido seguido sin perder el que le quitó el invicto fue real españa entonces una cita con la historia la que tiene real españa y se ve fuerte este real españa comparación a otros no obviamente no es que fácil no es que lo va a ganar recaminando pero al menos altamente riesgo porcentaje podría darle a levemente superior porque será el superior españa el real españa al olimpia así para el menos pronóstico si a mí me dijeran quién crees que va a ganar para mí va a ganar real españa no ampliamente favoritos también te quedas con esa línea no de yo lo veo más más o sea si tengo que apostar y probablemente en el pronóstico del viernes empate entonces no está en riesgo pero no pero pero o sea yo digo que está altamente en riesgo porque yo creo que lo va a ganar real españa o sea si vamos ponemos un que un 50 55 por ciento 45 porque también o sea espero que real españa no decepciones también porque que no no tenga ningún tipo de respeto al olimpio actualmente sí por el momento que vive o sea el torneo porque los jugadores tienen confianza hubiésemos dicho todos aquí gano limpio y lo gana por gol ahora yo creo que hay dos balas para quitarle el invicto real españa el domingo y en la fecha 7 motao si ya no se la quitaron ahí olimpia tiene el récord no hay o sea no tenga duda nadie y vos crees que españa que que porcentaje le darías de posibilidades a real españa de quitar el invicto 40 por ciento 40 yo creo que 60 por ciento olimpia 40 por ciento real españa en si alguien va a ganar el partido sin hablar de empate ni nada quien lo va a ganar me parece que olimpia sigue siendo favorito a pesar del momento que vive real españa no sé si ha llegado al nivel de poder si quiere igualar al olimpia pero si hay un equipo en este momento que se lo puede quitar porque no lo hizo maratón que está arriba en la tabla podría ser real españa yo tal vez no me voy a tanto como decía ángel porque gana olimpia pero yo no creo que pierda el invicto es al empate exacto y es un resultado que por ejemplo si estamos a minuto 70 en otro 80 está empatado olimpia no debe correr ningún riesgo o sea no tiene ninguna urgencia de tres puntos yo creo que la mayor urgencia es no perder ahora es no perder o sea es mantener el víctor una fecha más acercarte todavía mucho más al 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 récord que ya tenés dos empates o sea yo no me imagino conformándose tampoco al olimpia con un pero no pero no pero no pero no urgido no necesitas al llegar demasiado si vas perdiendo pero 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 sea no pero no va a salir a empatar el olimpio no nunca sale para entonces pero pero no está con urgencia de ganar o sea que no tiene que ganar porque no está en un momento de tres puntos si empate está bien si empate está bien olimpia siempre mentalmente vamos a ganar los partidos pero el empate está bien el empate está bien para olimpia no pero o sea depende o sea lleva dos empates ya lo que te digo yo es que está bien por la estadística qué sé yo pero yo no veo el que el olimpia vaya a salir a buscar seguir con el invicto el tema del invicto para el olimpia tiene una ventaja el que debe estar más urgido por arrasar al rival debe ser el españa sí pero no solamente porque el olimpia está en casa está el invicto está la motivación el olimpia debe de jugar a lo que sabe y yo pienso que un empate para españa sería fantástico pero no deben de pensar así pensando en que bueno un empate que vayamos a jugar en uno de los dos equipos el momento que vive real españa no creo que fantástica que le quite el invictor olimpia es el que debe tener una plaquita no hay un título pero un minitítulo un trofeito este está la historia este es el momento para que recordaría siempre con quien cierra el invicto no sé si podemos ver los partidos que le quedan olimpia para llegar al récord esta fecha es con españa de las 5 a las 7 puede caer el ancho de local ottawa visita pero ambos son local pero es condición de visitante olimpia alcanza el récord con lobos super el récord con victoria y si pasa de motagua no no te digo en el caso de pero vea ahí la pregunta en qué fecha perderá su invicto en olimpia entre las 5 y las 7 es ahí la estadística que puede ser el ancho lo estamos viendo de menos ojo no pero real españa ha mostrado ser más equipo que un ancho mira si real españa tiene un partido visada porque que un equipo no es upn ni victoria o lancho por ejemplo juguemos a nostradamos a ver en qué fecha perder el invicto olimpia yo no sé o puede que no yo creo que lo pierde ninguna yo creo que lo pierde con motagua